hola qué tal mi gente soy su meteorólogo francisco el guin y aquí estoy con este contenido de domingo en la mañana contenido hecho hoy para su programación con la información actualizada señores tenemos el huracán berri categoría 2 vientos de 155 kilómetros por hora en el atlántico hoy se espera sea un monstruo un huracán categoría 3 pero las condiciones locales no podemos descuidarla hoy estará lloviendo y permítame brevemente hablar de las condiciones que se estarán presentando aquí en el área del caribe porque tenemos una onda tropical que se está moviendo hacia el oeste y en las horas matutinas mire cómo se acerca ese campo hermoso así que atentos todo el que vive en esta parte del costero del caribe de la república dominicana no se sorprenda usted si aguaceros comienzan a a ocurrir en esta parte de san perro de macorís el gran santo domingo san cristóbal baní y la romana escuche truenos el producto de que una onda tropical se está moviendo hacia el oeste también aquí en marahona asua así que no le sorprenda a usted porque usted tiene la mejor información tempranito se la estamos dando en el día de hoy para que usted sepa que cuando comiencen estas lluvias se deben a una onda tropical que se está moviendo por agua del mar caribe y estará dejando lluvias aquí en la república dominicana puerto rico en la mañana de hoy un ambiente mucho más tranquilo también haití la parte de cuba como usted puede observar esta onda como se está moviendo por agua del mar caribe su incidencia hasta este momento será aquí en república dominicana la distribución de las lluvias para esta tarde noche observen ustedes lo que nos muestran las herramientas ambiente de aguaceros como ya le decía para el gran santo domingo así que si algo tiene que hacer no deje el paraguas porque no va a necesitar el san perro de macorís la romana san cristóbal monte plata en sánchez ramírez la parte de monseñor no huel también tendrá lluvias en la vega constanza a la bajo se esperan precipitaciones algunos sectores de santiago también podrían beneficiarse con algunos aguaceros dispersos pero estará lloviendo aquí en dajabón también la parte de restauración ropa de cabrera en elias piña vánica pero saltar a san juan de la manuana la zona de san josé yocoa se ven condiciones de lluvias así que esta tarde después del calentamiento la orografía la cercanía el paso de esta onda tropical por agua del mar caribe no va a estar dejando nosotros precipitaciones así que no lo agarre de sorpresa las lluvias que se pueden estar sintiendo en la mañana de hoy repito son asociados a una onda tropical porque no podemos descuidar lo que es lo local aunque tengamos un huracán casi categoría 3 en el atlántico y precisamente vamos a hablar de este poderoso huracán beril que se espera que a su paso amenace la vida de personas por donde cruce sobre todo donde tenga que tocar tierra el centro de este poderoso huracán aquí podemos observar y ustedes siempre van a ver estos cuatro paneles donde en uno de ellos le presento el fenómeno en otro lo que son estas proyecciones porque entiendo que para aquellos de menor conocimiento estas imágenes son ilustrativas de lo que podría estar pasando por eso siempre la voy a usar sobre todo para aquellos la que más buscan en el front page del centro nacional de huracanes la que más ilustran de lo que puede pasar por eso la comparto con usted y aquí tenemos lo que es el campo de vientos la probabilidad de los vientos de tormenta donde se pueden sentir y con qué fuerza con qué probabilidad de ser afectado y bueno aquí nos dice nosotros que este color que está aquí en esta parte céntrica es por donde daría el centro del fenómeno pues en esa zona usted tiene un 100% de probabilidad de sentir esos vientos de tormenta y huracanados sin embargo sobre república dominicana puerto rico y esta parte de las antillas menores se observa que la probabilidad está por debajo de un 20% lo que indica que esos vientos de huracán categoría 3 no se sentirían en esta parte pero si tú pudiese sentir alguna fuerte ráfaga de viento de tormenta porque si el huracán se fortalece a un categoría 3 o 4 aquí en el área del caribe eso es un monstruo que estaría pasando por aquí y los vientos se podrán sentir a más de 200 kilómetros de su centro de tal manera que la ráfaga también la vamos a sentir aquí en república dominicana aunque el evento las proyecciones van pasando al sur del país pero cuando el evento se ubique aquí al sur de la isla beata siendo un categoría 3 o categoría 4 el oleaje la fuerza de los vientos todos los eventos los efectos asociados a este fenómeno nosotros lo vamos a sentir aquí en el país no con la magnitud si tuviésemos cerca del centro este es el tono de incertidumbre como usted puede observar aquí estaría el fenómeno en el último boletín de la mañana de hoy y después de las ocho de la mañana tendríamos este punto muy probable estaríamos hablando de un huracán categoría 3 tal vez al momento que yo le esté que usted esté observando este contenido que fue antes de las ocho de la mañana que estuvo realizándolo siete siete y media todavía no era las ocho de la mañana muy probable se esté hablando de un huracán categoría 3 pero ya todas estas islas están advertidas tienen advertencia tienen aviso sobre todo en barbado santa lucia san vicente granadina granada martinica tobago dominica o sea que ese potente huracán podría amenazar la vida de personas en estas ante las antillas menores pero se estaría moviendo en esta dirección y observan ustedes como aquí en lo que es esta proyección el evento viene un oeste noroeste y en un momento hace un oeste franco al sur de república dominicana eso no estaría beneficiando a nosotros pero también ese giro podría ser un poquito más lento porque se va moviendo a 33 kilómetros por hora o sea muy rápido pero se espera que allí y aquí en las antillas menores ese movimiento de traslación comienza a hacerse un poco más lento porque el evento se va a seguir intensificando aquí podemos nosotros observar lo que es ya la estructura del fenómeno la imagen satelital ya se acerca a las antillas ya algunas campos de los huesos de las bandas exteriores están llegando muy bien definido ya tiene el ojo la actividad convectiva muy cercana así que esto es un monstruo de huracán estará llegando al área del caribe así que los hermanos mexicanos aunque están a distancia si nos llevamos de las proyecciones que tenemos en el momento deben irse preparando pero también jamaica pero no sólo ellos sino que nosotros aquí en república dominicana porque el oleaje se va a deteriorar y usted va a observar que a la distancia que esté pasando ese fenómeno al sur de la costa del caribe de república dominicana piedra de todo el tamaño va a sacar en la parte de sobre todo en barahona esa zona de pedernales por la cercanía que tendrá el centro de esa zona no aquí en la capital y en san perro de macorís de la romana sino más bien hacia el suroeste la parte costera suroeste está esa estaría mucho más comprometida en lo que es en la el oleaje y la parejada que eso estará generando aquí tenemos las lluvias este campo de las lluvias lo que indica es que nosotros aunque el evento esté cruzando en esta parte observe que sobre república dominicana de santo domingo hacia el suroeste se esperan acumulado de precipitaciones que pueden ser estar cercano a los seis pulgadas o sea 150 milímetros pero eso solamente es en la proyección en zona de montaña los campos nubosos pueden llegar hasta 8 pulgadas de lluvia o sea 200 milímetros usted no puede descartar que se presente en esta parte de la república dominicana de manera que aunque el evento no tenga directamente a la república dominicana usted no puede descuidarse porque aquí en esta parte de barahona pedernales san cristóbal van y toda esa parte del suroeste del país va a sentir viento de tormenta porque los vientos de tormenta se entienden a más de 200 kilómetros de su centro a la distancia que le esté pasando manteniendo esa proyección y cualquier fluctuación que se pueda dar en la parte del atlántico y lo pueda subir un poquito esas son las probabilidades que usted no puede descartar así que lo que tenemos es que prepararlo porque un poderoso peligroso y mortífero huracán se estará moviendo por agua del mar caribe veamos estas otras herramientas que también la ha elegido pensando en aquellos que no tienen tanto conocimiento y que le pueden servir le pueden ilustrar es el modelo dinámico que le ha venido presentado a ustedes observen que en el día de hoy sólo dos o tres modelos lo acercan hacia república dominicana por el suroeste del país se mantiene el consenso en esta parte del lo que es el mar caribe cierta fluctuación estaría es sintiendo el centro y movilizándose con ese oeste noroeste miren ustedes cuando ese evento esté ahí al sur de república dominicana las grandes lluvias estarán ocurriendo en el país pero también el oleaje sumamente deteriorado y peligrosísimo así que desde ya todo el que tiene interés inversiones yates en esta parte costera del caribe debe ir resguardando esa embarcación a un lugar seguro si es posible sacarlo para que no sea etrofiado o las fuertes olas que se van a sentir en esa parte pero también los muelles fuertes a tener precaución a monitorear es este evento y sobre todo hacer o poner en uso su protocolo de lo que sucede cuando estos eventos tan peligrosos se están moviendo por agua del mar caribe porque hasta las grandes embarcaciones o sea esos grandes barcos que usted ve este evento pudiese ponerlo en peligro en riesgo a ellos si con tiempo no buscan la ruta y se alejan de lo que sería parte de su centro o se van a costa y se resguardan hasta que este evento cruce de nosotros y el oleaje entonces comienza a volver a la normalidad aquí tenemos también lo que es el modelo de intensidad vean ustedes que ya estamos partiendo de un huracán categoría 2 en esta zona y que se espera si buscamos lo consenso que pueda llegar a un huracán categoría 4 en 72 horas o sea cuando esté al sur de república dominicana o al sureste de república dominicana vamos a ver la comparación del modelo gps el modelo europeo y los cambios que desde anoche le comencé a mostrar a ustedes del segundo evento que viene detrás hoy cae sobre república dominicana y observemos lo que nos muestran estas herramientas que también la estaré usando con ustedes para aquello que menos interpretan estos datos y que esperan esta información para estar actualizado veamos el modelo europeo el modelo europeo siempre un poco conservador pero nos acerca un poquito más y aquí le tengo un poco lo que es el look miren ustedes para mostrarle como grandes lluvias zona de grandes lluvias ocurren república dominicana cuando esa baja presión esté ahí aproximadamente 100 120 130 kilómetros de distancia de lo que es la república dominicana el oleaje que se va a sentir toda esa zona costera de haití la bahía de las águilas en esta zona pedernales para una aso a san cristóbal incluso aquí en la capital y toda la parte costera a la caribeña hay que prestar mucha atención con este fenómeno sobre todo por ese oleaje que se estará deteriorando pero observen ustedes que el modelo europeo para viernes sábado estaría llegando el segundo evento que le he mencionado y el modelo europeo siempre siendo un poquito más conservador lo que hace es que mantiene una onda activa no llega no lo cierra el campo barométrico pero si se observa que grandes lluvias estarían ocurriendo sobre la república dominicana entre viernes y sábado asociado a ese segundo evento que viene detrás sin embargo cuando nosotros tomamos el modelo gps un modelo que va muy bien en esta proyección y sobre todo en lo que tiene que ver con el campo de las lluvias observemos desde la salida que tomé esta proyección el modelo gps lo mantiene un oeste noroeste franco a partir ya de este del día de hoy afectando todas esas islas y miren ustedes ya el evento aquí al sur de puerto rico ya sobre república dominicana se están generando grandes lluvias incluso hasta la zona norte puerto plata santiago se ve que la rotación está dejando grandes precipitaciones porque es un poderoso huracán que estará cruzando por agua del mar caribe y cuando se ubica en esta zona que también hace ese pequeño giro ese cambio por la situación del sistema de alta presión que habrá aquí la parte del atlántico pero serán ustedes que eso fuerte oleaje esas grandes lluvias esos vientos de tormenta tropical nosotros lo vamos a sentir pero 48 horas después esto es importante viene este fenómeno no tiene un nombre le damos seguimiento más a ver pero no podemos descuidarlo porque en las últimas proyección de lo que es el modelo gps anoche lo pasado por puerto rico y hoy se ve que el evento entonces para viernes sábado entonces un evento ciclónico estaría impactando la república dominicana puede esto cambiar si puede cambiar pero también son las herramientas que nos dan estas proyecciones yo se la comparto a ustedes pero no nos vamos a concentrar en que ver y va a pasar por agua del mar caribe por la proyección véalo como un sistema pero también este segundo evento véalo como una semana donde usted desde hoy tiene que comenzar a prepararse porque si no le afecta ver y pudiese afectar lo que viene aquí detrás de ver y este evento pero además ver y va a dejar un suelo muy saturado grandes daños la costa deteriorada fuertes vientos daños en algunas zonas del país con los fuertes vientos sobre todo el suroeste y después en 48 horas que te llegue una zona que te va a dejar grandes lluvias entonces eso hace mucho más complicado esta semana para nosotros aquí en el área del caribe así que a cuidarnos ya tiene la información los organismos protección civil de república dominicana en el día de hoy mañana deben de estar alertando ya la población porque este evento se está moviendo rápido para que cada ciudadano haga lo que tiene que hacer su familia sus cosas materiales buscar los albergues y sea un buen lugar y sobre todo el suroeste de la república dominicana desde la capital hasta pedernales todo lo que tiene que ver con puertos muelles restaurantes todo lo que tenga que ver con la zona costera protéjalo porque si no son los vientos que le hacen grandes daños el oleaje estará deteriorado que el oleaje estará saliendo en muchas zonas de la parte costera va a salir a tierra producto de ese sistema de baja presión que se estará moviendo por el atlántico que acompaña a este poderoso huracán berit que repito cruzando al sur de república dominicana puede ser un huracán categoría 4 en la escala de San Francisco en estos momentos vientos de 155 kilómetros por hora eso es lo que lo hace hacer un huracán categoría 2 cuando supera los 177 kilómetros por hora llegue a 178 y estamos hablando de un categoría 3 muy probable antes de entrar al caribe el caribe está caliente entonces nada le va a perturbar porque el evento como usted puede darse cuenta está muy cercano toda la convectividad y por eso se está intensificando rápido porque la actividad convectiva está cerca toda esa energía la está recogiendo y no dude usted oiga bien que un categoría 4 categoría 5 un determinado momento esté cruzando por aquí por agua del mar caribe esta tarde vuelvo con ustedes con la actualización del tiempo atmosférico hablaremos cómo ha evolucionado este fenómeno y algunos tips para que comencemos a prepararnos junto a las autoridades de protección civil maravilloso domingo recuerde hoy va a llover bien a las inundaciones urbanas así que no se descuide bendiciones